Desde que existe TikTok, mucha gente se ha obsesionado o le atrae la idea de volverse viral, volverse famoso. Entonces, esto ha generado que muchas personas se dediquen a crear contenido solo enfocándose en que sea popular. Seguir estos famosos trends. ¿Con qué nos deja esto? Con cuentas de gente imitando lo que hace otra gente, imitando lo que hace otra gente, imitando lo que hace otra gente. Y simplemente son marionetas sin sustancia. Sí, entiendo que seguir estos trends te puede ayudar a ganar visibilidad. Pero si tu objetivo es simplemente tener esta visibilidad, ¿qué vas a hacer cuando la tengas? Imagínate que de repente estás parado, hay una luz sobre ti y hay 10 millones de personas escuchándote. ¿Qué les vas a decir? ¿Les vas a hacer un baile? ¿Vas a usar un filtro y usar un audio que ya usaron 15 mil personas más? Entonces, ¿qué rayos quieres decir? En lo que yo he aprendido de experiencia y lo que he visto de otros creadores, lo más importante es el mensaje. No importa el audio, no importa el video, no importa la iluminación, no importa la técnica, no importa ni siquiera el formato. Si es un podcast de 2 horas, si es un TikTok de 20 segundos, lo importante es qué rayos quieres decir.